¿Cómo va a ser un partido bastante disputado? Se va a jugar a estadio lleno con nuestra gente, pero todo dependerá de lo que nosotros hagamos dentro del gramado. Realmente estamos muy bien en todo sentido y esperemos que finalizado el partido seamos nosotros los victoriosos. Culminamos una linda semana de trabajo y esperemos obviamente el domingo amanecer todo de buena forma y poder hacer las cosas como corresponden. Sabemos que va a ser difícil, repito esto, pero estamos con las armas necesarias para poder doblegarlo al Juan Aurich. Obviamente teniendo cuidado de lo que ellos puedan hacer. Dentro del campo de juego creo que estamos con la confianza plena de poder pasar de fase.